Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al portavoz de la Casa Presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, un amigo de mucho tiempo y que yo hace tiempo, ¿verdad? Le digo al speaker antes de estar siendo portavoz del gobierno y me da mucho gusto tenerlo pues aquí con nosotros. Héctor, con muchísimo gusto. Es cierto, el único que todavía me dice speaker, pero que además me lo dice con tanto cariño eres tú. Y debo comenzar, Héctor, pidiéndote excusa porque en una ocasión anterior te hice la plancha y yo sé lo que significa para un productor de televisión que un invitado le haga la plancha. Así que mi excusa. Porque tú has, pues, ha vivido, también ha ejercido. Yo sé lo que es eso. Así es. Bueno, Roberto, estamos justo en el mes de febrero. Este mes el presidente Medina debe ir ante la Asamblea Nacional, debe ir pues y convertir ante lo que son las cámaras de diputados y senadores reunidos en Asamblea Nacional porque por mandato constitucional debe pues llevar a los legisladores y por ende al país las memorias, la rendición de cuentas de lo que fue la gestión del 2015 y a mí me gustaría saber si ustedes pues están optimistas de lo que el presidente presentaría, de los logros del 2015, si hay cosas que realmente pues valen la pena que el pueblo las escuche y que los legisladores, los asambleístas pues reciban ese 27 de febrero. Sí, la rendición de cuentas que va a hacer el presidente el 27 de febrero, realmente el pueblo dominicano la conoce porque ha sido el gran protagonista. El pueblo dominicano ha sido el gran beneficiario de nuestras políticas públicas. En sentido general yo diría que el año 2015 fue mucho mejor que el año 2014 y mucho mejor que el año 2013 porque tan pronto el presidente llegó a la presidencia de la república, Danilo Medina llegó a la presidencia de la república comenzó a sembrar y la cosecha ha ido mejorando en cada ocasión. Yo estoy seguro que también este año 2016 será mejor que el año 2015 y en el año 2015 pues continuamos lo que fueron las políticas públicas iniciadas en el año 2012, que tuvieron como grandes ejes en primer lugar el cumplimiento del 4% del PIB en la educación preuniversitaria. En el año 2015 pues fue el tercer año del cumplimiento, tuvimos 2013, 2014 y 2015. Tercer año de cumplimiento y este año ya estamos en el cuarto año de cumplimiento. Fue un año de mucho trabajo, mucho y muchísimo trabajo en el que tuvimos que empeñarnos en la construcción de escuelas, construcción de aulas. ¿Por qué? Porque si queríamos lograr elevar la cantidad de horas de docencia teníamos que descongestionar las aulas porque había un uso intensivo con tres tandas. Entonces para que pudiera haber una sola tanda, la jornada escolar extendida, pues teníamos que construir más aulas. El año pasado pues construimos más de 12.000 aulas, más de 12.000 aulas que suman ya unas 22.000 aulas. La meta nuestra era llegar a 28.000, fue el compromiso del Presidente de la República. Igualmente, en ese sentido pues logramos también la meta de superar los 850.000 niños, niñas y adolescentes que estuvieran en jornada escolar extendida. Estamos hablando que en su totalidad 2.600.000 raciones se están distribuyendo en las escuelas de la República Dominicana. No todas están en jornada escolar extendida porque no todas tenían cocina ni comedor, pero ya hay 850.000. Vamos a llegar al millón y el propósito ya lo ha anunciado por el Presidente de la República, que en sus próximos cuatro años pues toda la totalidad de los niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana pues estén en jornada escolar extendida. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, pues que se abre la posibilidad de una educación de mayor calidad. ¿Por qué? Porque en lugar de dos horas y media de clase, pues podrían tener, o van a tener, 8 horas de clase. Eso se ha ido acompañando también con la formación docente. El año pasado invertimos más de 3.000 millones de pesos en formación de los maestros y maestras. Igualmente, mejoramos los salarios, dignificamos por tercer año consecutivo los salarios de los maestros y maestras. A tal punto, Héctor, que un maestro de básica, que al inicio de la administración del Presidente Medina ganaba 28.000 pesos, terminó ganando 43.900 pesos. Y uno de media terminó ganando 50.000 pesos. Recordemos que en el año 2014 el Presidente también aumentó las pensiones de los maestros pensionados, jubilados. Que muchos ganaban 5.000, 6.000, 7.000 y todos terminaron ganando más de 15.000 pesos. Ahora, en este año, pues se le aumentó un 10% a todos ellos. No digamos también, no olvidemos, que los maestros y maestras, así como el personal administrativo de las escuelas y liceos, pues también se benefician del desayuno, del almuerzo y de la merienda. De modo pues que esa apuesta continuó durante el año 2015. Igualmente continuó la democratización del crédito. La democratización del crédito que se manifestó tanto a través del Banco Agrícola, la promesa del Presidente se logró a finales de diciembre del año 2015, que era que en los 48 meses del gobierno del Presidente Medina, se iban a desembolsar como financiamiento unos 43.000, 44.000 millones de pesos que equivalían a los 1.000 millones de dólares que le había prometido a la Junta Agroempresarial Dominicana de inversión hacia el campo. El Banco Agrícola logró, a fin de año, 50.000 millones de pesos facilitados a los productores a través del Banco Agrícola. Lo otro fue que continuamos con Banca Solidaria. A fin de año ya habíamos logrado más de 10.000 millones de pesos prestados a más de 210.000 microempresarios de la República Dominicana. Es una cifra respetable. Por supuesto que sí, por supuesto. Ese es un dinero que no existía en ese mercado. Un mercado que estaba desabastecido de crédito, pero que a su vez había un mal crédito. Ahora hay un buen crédito, que es el crédito de Banca Solidaria, a un 8 o un 10% anual, dependiendo del negocio de que se trate. Antes, toda esa gente que ha tenido la oportunidad de acudir a Banca Solidaria tenía que entregarse en manos de un mal préstamo, que era el del usurero del barrio. De modo pues que en todo el aspecto de la democratización del crédito, pues avanzamos muchísimo el año pasado, y no digamos de las visitas sorpresas a través del FEDA. Hay que hablar también, dentro de esos microcréditos, el buen trabajo que está haciendo Rosarrita. A la Fundación Reserva, por supuesto. El caso de la Fundación Reserva es distinto a Banca Solidaria, porque Banca Solidaria presta directamente. Pero esto pasa a cooperativas y asociaciones. Pero también... Claro, tiene un impacto, porque esos 1.500 millones de pesos que ha prestado Banca Solidaria, pues se hace a través de cooperativas y asociaciones, que a su vez tienen programas de microcrédito. Entonces tiene un efecto multiplicador. Ya te decía lo del FEDA... Además, perdón, he conversado con las dos, que la he entrevistado, y además de recibir los créditos, cosas que me resultan muy importantes, que si algunas personas de esas, y de hecho hay una gran cantidad, que no sabían ni leer ni escribir, entonces eran insertadas al programa Quisqueya Aprende Contigo, y fueron alfabetizadas, pero además formadas también en lo que es en asuntos financieros, de cómo manejar, de cómo ahorrar. De gestión, de calcular costos. Sí, sí, sí. Tanto Banca Solidaria como Fundación Reserva tienen esos programas de acompañamiento. Y lo que tú decías, sí, es parte de la política de la DGPEP, que es la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, donde está Quisqueya Somos Todos, y está el programa de Quisqueya Aprende Contigo, de que los alfabetizados y alfabetizadas de nuestro país tengan la oportunidad de continuar su formación, ¿verdad? O también de tener su pequeñito negocio. Eso forma parte de esa política. Entonces, eso también se continuó durante el año 2015. Igualmente, la política hacia la universalización del derecho a la salud. Aumentamos el número de dominicanos y dominicanas que tienen seguro médico. Ya al final del año, 3.2 millones de dominicanos y dominicanas cerca del 92% de las familias empobrecidas de nuestro país tienen un seguro médico Senasa. Y algo que también iniciamos en el 2015 fue la afiliación de domésticas. Iniciamos un programa para afiliar unas 50.000 domésticas y al término del año de diciembre, si no me equivoco en la cifra, llevábamos unas 12.500 domésticas que ya disponían de un seguro médico. Algo fundamental para todas ellas. De modo que en lo que es la política de inversión en educación, la política de democratización del crédito, pues continuamos con esa política con muchísimo éxito. Lo otro que habría que resaltar, Héctor, es también la intensiva creación de empleos. El Banco Central de la República Dominicana informó que para el 31 de diciembre habíamos sobrepasado la meta de los 48 meses del presidente Medina que eran crear 400.000 empleos. Al 31 de diciembre, según cifras del Banco Central, que estuvimos creciendo a un ritmo de cerca de 10.000 empleos mensuales, no, cerca de, no, un poco más, de empleos mensuales, llegamos a 410.000, 410.000 empleos a fin de año, lo que en el mes 40 ya habíamos sobrepasado la meta de los 48 meses. De modo pues que democratización del crédito, política de inversión en la educación, protección en salud y creación de empleos, pues se continuaron con mucho éxito durante el año 2015. Naturalmente, el presidente de la República aportará las cifras actualizadas, dará una explicación, hará una rendición de cuentas mucho más detallada que esta apresurada que te acabo de hacer yo hoy aquí. Y obviamente en el componente macroeconómico del asunto de la estabilidad, el crecimiento... El crecimiento económico. El año pasado crecimos por encima de cualquier otro país de la América Latina y eso es el resultado de las políticas públicas, es decir, no es algo casual. Los señores de la oposición dicen que la economía no ha crecido y yo les digo, entonces, ¿cuánto creció? Porque la política de los señores de la oposición ha sido de descalificar el crecimiento económico, pero no aportan sus cifras. Nosotros decimos que creció, que creció en el orden de un 7%. Ustedes dicen que creció ¿cuánto entonces? Entonces no aportan... Porque no creció, digan en cuánto descreció. En cuánto descreció, entonces no aportan esas cifras. Nosotros sí estamos en condiciones de aportar las razones por las que la economía dominicana creció y por qué se crearon tantos empleos. Y ahí están las políticas públicas. Te pongo, por ejemplo, el caso de la inversión del 4%. En este año vamos a invertir 129 mil millones de pesos en educación preuniversitaria. Todo eso, con la política de construcción de escuelas, tiene una repercusión inmediata en las comunidades. Primero porque territorialmente es horizontal y lo otro es que se generan toda una serie de empleos en el proceso de construcción. Barilleros, carretilleros, pintores, electricistas, plomeros, ¿eh? Que impacta, que derrama. Es decir, no es verdad lo que dice la oposición de que este es un crecimiento con concentración de riqueza. No es cierto. Está derramando. Está derramando horizontalmente en el territorio y está derramando a los ciudadanos. La cantidad de empleos que ha creado la construcción de escuelas es enorme. Pero tan pronto se pone a operar la escuela, ¿cuánto vende el productor de vegetales? El dueño del supermercado, el dueño de carnicería, ¿eh? Todos ellos participan también. La empresa que, la panadería, todos, todos están participando de este proceso de fortalecimiento de la educación dominicana. De modo que estamos haciendo un crecimiento cada vez más sano y cada vez más democrático. Por eso, nosotros decimos con orgullo, aunque el presidente destacó, de que no lo hacíamos con entera satisfacción, aunque sí lo hacemos con orgullo, de que se ha abierto un amplio proceso generoso de democratización de oportunidades en la economía y en la sociedad dominicana. Y entonces, que lo vimos en el acto de lanzamiento de la campaña del presidente Medina y las campañas del partido de la liberación dominicana, la estrella ahí, además del presidente obviamente, que era su escenario, fueron los beneficiados de la visita sorpresa, que de hecho, pues todavía se comenta algo, nunca ha visto que una persona humilde sea quien fuera... o no en mí... o no en mí... de Chocal... de Chocal, a presentar al jefe de Estado ahí en su condición de candidato presidencial, lo que implica que también lo de la visita sorpresa, pues ha sido un componente muy importante para... Sí, la visita sorpresa es la manera mucho más gráfica, yo te diría, de presentar la otra manera de hacer política y de gobernar del presidente Danilo Medina, porque queda muy bien claro, pero si tú lo miras en la educación, lo miras en la salud, lo miras en la vivienda, es igual, pero donde queda más claramente evidente la cercanía, la solidaridad, la preocupación de un gobierno por los productores, por los dominicanos emprendedores, es en el caso de la visita sorpresa, por eso fuimos coherentes comunicacionalmente en el acto de lanzamiento de la campaña del presidente, porque eso ha sido el presidente todo este tiempo, los protagonistas de su gobierno ha sido la gente, porque ha estado la gente en el centro de las políticas públicas y son ellos los que estaban ahí representando a todo el pueblo dominicano, el mensaje que quiso decir el presidente es ellos son los mandatarios, nosotros comenzando por mí somos los servidores del pueblo dominicano, lo que va en consonancia con el lema del partido, servir al partido pero sobre todo servir al pueblo, entonces ahí quedó claro la verdadera naturaleza de nuestro gobierno de cómo lo vive y lo percibe la gente, el hecho de que Noemí lo presentara pues evidentemente refuerza eso, este hombre al que le agradecemos que valoramos su sensibilidad, su cercanía, pues permítame presentárselo, aquí se los presento y aquello fue realmente muy bonito y es recogido Héctor, yo seguro que tú lo has hecho también, la impresión del pueblo dominicano, el pueblo dominicano se ha sentido bien porque fue un reconocimiento al pueblo dominicano y fue realmente gratificante. Sí, sí, claro que sí. Bien, vamos a solicitar el permiso del licenciado Roberto Rodríguez Marchena, él es el portavoz de la Casa Presidencial, vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con Roberto Rodríguez Marchena, él es el portavoz de la Casa Presidencial, pues de la Dirección General de Comunicaciones del Palacio Nacional Dicón, yo sigo diciéndole el portavoz y el speaker. Sin embargo, todas estas cosas pues positivas que hablamos en el segmento anterior, hay cosas que la ciudadanía que la gente pues sigue viendo, siguen siendo desafíos, se siguen quejando de la realidad, por ejemplo, y el pasado miércoles el presidente del CONEP va a la jefatura de la Policía Nacional pues a manifestar la inquietud del sector empresarial por la ratería, los robos, los atracos y todas estas cosas y entonces se genera un gran debate en torno a eso, asaltan a una persona muy emblemática, querida por todos nosotros, pero eso sucede pues también con otros ciudadanos desconocidos y bueno, la gente entiende que con respeto a este tema de la seguridad ciudadana todavía la materia no se ha podido pasar. Estamos haciendo esfuerzo pero ciertamente es una tarea, una asignatura pendiente, Héctor, ciertamente es así. Incluso lo que estamos viendo como desde los barrios más empobrecidos pues se está moviendo a barrios de clase media y clase alta, realmente es algo que ha desbordado el territorio. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene el presidente de la república? que este es un problema multifactorial que tú tienes que abordarlo en su totalidad. No es un asunto puramente policial, no es un asunto puramente policial sino que abarca una serie de cosas. Por ejemplo, la seguridad ciudadana tiene un componente de seguridad de empleo. Ahí tú tienes que tener una política de creación de empleo. La seguridad ciudadana tiene que ver mucho también con el tema de la vivienda, del fomento de la vivienda de que la gente pueda tener la seguridad de la vivienda, la seguridad de la salud, la seguridad de la educación. Estamos hablando de un conjunto de derechos que un gobierno tiene que propiciar las políticas públicas para que todo eso se garantice. Hemos avanzado mucho en la seguridad del empleo, hemos avanzado mucho en la seguridad de la educación, hemos avanzado pero todavía tenemos que hacer mayores esfuerzos en la seguridad de la salud. Estamos iniciando un proceso intenso del tema de la seguridad de la vivienda, del reconocimiento de esos derechos. Ahora, el derecho, la seguridad ciudadana propiamente tal, tenemos que trabajarla. El enfoque del presidente es que tenemos que ir a los barrios. El asunto no es ir a los barrios con la policía a reprimir, el asunto es que logremos una mayor cohesión dentro de los barrios, una articulación dentro de los barrios de que los barrios sean espacios de prosperidad, no espacios reprimidos. Ojo, usted tiene que integrar a las comunidades. Por ejemplo, conversaba hoy con un activista social de la Ciénaga y me contaba su complacencia de la visión que tiene el presidente y de cómo estas iniciativas que está tomando el presidente con determinados barrios que tiene como punto de partida la reparación, la solución a una cañada, cómo el presidente de la República de una manera integral está asociando estas dificultades pequeñas o medianas con el tema de la seguridad ciudadana. Cómo? De que a partir de la integración de diferentes instituciones en el territorio, pues entonces las organizaciones sociales puedan ser empoderadas y los ciudadanos también para crear políticas en el territorio que permitan la cohesión del territorio y permitan niveles de mayor bienestar. Porque en el origen de todo esto en el origen de todo esto es una sociedad altamente desigual dentro de un esquema de promoción del individualismo de la superación como sea que entonces te dicen tú tienes que tener este modelo tú tienes que tener estos niveles de consumo pero la sociedad no te lo provee porque no tienes el empleo no tienes la protección de salud no tienes la protección en educación es decir falta de oportunidades por otras por un lado y por el otro lado entonces una sociedad que le enrostra en la cara a mucha gente su opulencia la desigualdad que prevalece entonces tenemos que trabajar en la reducción de esas desigualdades de ahí el empeño que ha hecho el presidente de la democratización democratización del crédito democratización de la educación democratización de las oportunidades el acceso al presupuesto público a través de la democratización de las compras y contrataciones del estado entonces la política de reducción de desigualdad la política de reducción de la pobreza tienen que estar acompañadas de una recomposición del territorio en el barrio esas políticas las estamos comenzando a implementar las estamos comenzando a implementar y yo te diría que con relativo éxito con buen pie las hemos iniciado evidentemente hay todo un proceso de transformación de la policía nacional la policía nacional necesita recursos para poderse implantar o renovarse en el territorio usted tiene que por eso estamos invirtiendo en la remodelación de muchos cuarteles de los cuarteles policiales eso tenemos que hacerlo yo escuchaba tu comentario sobre el tema del apoyo de la ID norteamericana la observación que tú hacías pero debo agregar un elemento y es que la ID norteamericana ha sido también muy diligente en la cooperación con la policía nacional en la elaboración de un plan de un plan de trabajo que ha presentado el propio jefe de policía con el cual yo me siento muy esperanzado a partir también de experiencias norteamericanas de urbanas urbanas en los Estados Unidos de modo que también hemos contado con esa colaboración a nivel de policía a nivel de policía yo siento yo siento que con esta zapata con esta zapata que hemos creado de implementación de nuevas políticas públicas vamos a estar en condiciones con una reforma de policía con un trabajo en el territorio propiamente tal yo pienso que podíamos encaminarnos de manera correcta a garantizar mayores niveles de seguridad a la población cuando la clase media no tiene seguridad cuando no tiene seguridad ciudadana se debe que se debe a que a que en los barrios más empobrecidos tampoco hay otras seguridades tenemos que entender eso es decir lo previo es que en los barrios pobres no hay otras seguridades que provocan entonces la inseguridad ciudadana de circulación de la clase media y de los más más ricos de un país por lo tanto la mirada como tú bien observabas Héctor porque te escuché atentamente la mirada desde el empresariado tiene que ser a incluir ese tema dentro del pacto fiscal lo que tú sugerías lo que tú sugerías es decir el empresariado tiene que entender que la seguridad de sus inversiones la seguridad de sus negocios también tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos y que por lo tanto se requieren recursos adicionales que usted tiene que aportar para que con todos podamos abocarnos a crear un clima de mayor seguridad por lo tanto en la discusión del pacto fiscal sería muy oportuno de que se contemple este asunto el tema de que necesitamos más destacamentos mejor equipados ha habido pero es insuficiente no es que no ha hecho el gobierno el presidente Daniel Medina ha hecho mucho pero todavía es insuficiente porque el deterioro de nuestra sociedad el deterioro en valores en convivencia ha sido enorme es decir todavía y lo he dicho en otras ocasiones Héctor todavía no se ha medido el impacto funesto que tuvieron las políticas neoliberales en nuestro país desde los años 80 como ha provocado una fragmentación un yo hago lo que me dé la gana niveles de violencia porque como explicas tú que porque alguien te roce tu vehículo tú le puedas pegar dos tiros al padre de Kimberly en Santiago solamente cuando esa jipeta representa tu universo hay gente que prefiere tener una jipeta por todos los valores que se promueven y comer espagueti con frito en su casa o tener una pistola y no tener con que darle con que llevar al muchacho a la escuela también entonces hay un deterioro también la sociedad también tiene que mirarse a sí misma porque una cosa es reclamarle al gobierno a la policía usted tiene que hacer cumplir la ley muy bien ese es el papel de la policía y cuidar el orden pero por qué los ciudadanos están violando la ley por qué es porque tenemos malas leyes o es porque también tenemos malas costumbres no nos acostumbramos a una convivencia y entonces muchas veces nos amparamos de que bueno como aquel está violando la ley como esto es un asunto de chivo sin ley como se deteriora la imagen de autoridad pues entonces cada cual hace justicia y hay que volver a la familia por supuesto que sí es que ahí es que está y el presidente recuerdo que lo decía en la campaña del 2012 donde se siembran los verdaderos valores es en la familia por eso cuando dice un funcionario es corrupto o no es corrupto vamos a darle la oportunidad como decía el presidente el funcionario honesto es aquel que aprendió esos valores en su familia que aún teniendo la oportunidad de manejar dinero público pues no no se apropia de él eso es así eso es así de manera que la discusión si también con lo que planteó el ministro del interior si es un asunto de percepción o no pero la gente siente que que si por supuesto la gente lo siente en carne propia la gente lo siente en carne propia lo que decía lo que decía el ministro es manejando cifras pero muchas veces las cifras son engañosas ¿en qué sentido? porque las cifras te miden las muertes los asesinatos pero y el atraco callejero aquel que te roba la cadena aquel que te roba el celular muchas veces no se registran porque hay mucha gente que no lo informa fíjate la misma Socorro Castellanos decía ¿para qué lo voy a informar? si la vez pasada no hubo un resultado satisfactorio hay mucha gente que sufre un accidente y no lo notifica entonces los registros no siempre son totalmente confiables pero yo entiendo la preocupación del ministro del interior en el sentido de que muchas veces los medios de comunicación pues cuentan estas cosas porque también están alarmados y ese es el papel de los medios de comunicación de llamar la atención por la deriva que vamos para que los gobiernos las instituciones encargadas pues puedan reaccionar o sea hay que entender también el papel de los medios como no como no Roberto críticas por un premio que se le otorgó a un jurado al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa esto ha arrastrado un poco al gobierno porque dicen que Mario Vargas fue muy duro con sus escribiendo y hablando en contra del país con respeto a todo este tema haitiano y entonces que tiene el gobierno que decir en ese sentido mire yo yo me puse a mirar la composición del jurado que intervino en esto y me llamó la atención la presencia de dos dominicanos no sé si con derecho a voto de Luis Brea Franco que creo que es comisario no sé si tenía derecho a voto y de Miguel de Mena un poeta muy conocido muy querido por todo el mundo que vive en Berlín desde hace muchísimos años los otros me parecieron extranjeros la curiosidad que tengo porque me llevé una tremenda sorpresa es que este jurado pudiera actuar con independencia del gobierno dominicano no sé habría que preguntarle al ministro de cultura si este jurado podía operar con independencia de el ministerio como tal si el ministerio intervino en la selección de ese jurado quien conformó ese jurado como eso se manifestó allí pero yo entiendo a mí particularmente me llamó mucho la atención porque sin duda aunque el señor Vargas Llosa tiene grandes méritos literarios que los tiene que ha sido reconocido por la comunidad internacional pues yo siento que cometió la imprudencia el irrespeto que cometió de señalar que nosotros somos los parias del Caribe cuando la República Dominicana ha sido el país que más ha hecho por Haití que más solidaridad en concreto ha manifestado por Haití y somos nosotros que recibimos el impacto del flujo migratorio cada vez que hay una situación de inestabilidad o de dificultad en Haití y que nosotros República Dominicana hemos sido el único país en el mundo y ahí incluyo Estados Unidos y a todos los países europeos que fue capaz de crear un plan de regulación de flujo migratorio con humanidad y con orden y de ejecutarlo en igual sentido con toda la humanidad y con todo el orden para sorpresa tanto local como internacional el presidente Danilo Medina llevó un proceso modélico de registro de registro de todos aquellos extranjeros que están en nuestro territorio y que le costó mucha plata al Estado Dominicano si nos costó mucho dinero pero además nos cambió totalmente la agenda la agenda desde aquel diciembre del año 2013 pues cambió totalmente la agenda y uno pudo haberse volcado en el esfuerzo para poderse ocupar de otras cosas y hubo que ocuparse de ello es decir no hay una queja de República Dominicana en el diseño y en la gestión entonces criticar a la República Dominicana como lo hizo el señor Vargas Llosa pues no solamente es una imprudencia sino yo lo estimo como una falta de respeto yo creo que podría entenderse como de parte de ese jurado como una como una una situación que le ha tirado al gobierno de la República Dominicana sin necesidad le ha echado como una vaina al gobierno en buen en buen dominicano podría decirse eso porque realmente nosotros estamos abocados ya es un tema que había salido de la agenda de la agenda entonces volver a traer este tema cuando ya la República Dominicana había demostrado hasta la saciedad tanto a los críticos de un lado como de otro de que había habido una gestión humana correcta de que aquí no había patridia porque no la hay de que los haitianos residentes de nuestro territorio tuvieron la oportunidad de registrarse de obtener su carnet que quienes no lo han tenido no lo tienen es porque no lo han buscado porque está allí en migración de que hay un trato adecuado en la frontera de que a nadie se atropelló pero que nosotros tenemos el derecho soberano de proteger nuestro territorio y tenemos el derecho soberano a saber quien está en nuestro territorio las políticas que se están llevando en Europa las políticas que se están llevando en Europa no se equiparan en humanidad y en orden a la de la República Dominicana por eso nosotros dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de este programa de modo pues que yo diría yo diría que del punto de vista literario fue una imprudencia política una imprudencia política con todo el respeto que me merezca el señor Vargas Llosa y con todo el respeto que me merezca los señores jurados pero a veces los jurados pues son técnicos que manejan muy bien la literatura y quizás no manejan los aspectos políticos y tienen que darse cuenta que hay un pueblo el pueblo dominicano que está en todo esto y que esto pudiera haber creado una zozobra un desasosiego por este asunto pero vamos a ver cómo fue si eso tuvo que ver con el Ministerio de Cultura o este jurado fue independiente luego de seleccionado y el Ministerio de Cultura tuvo que aceptarlo como tal lo que implica que la indignación de muchos sectores en ese sentido es hasta entendible ¿verdad? por supuesto que sí por supuesto que sí porque el señor Vargas Llosa con información o con falta de información hizo un juicio sobre el gobierno y sobre los dominicanos y dominicanas que no se corresponde con la verdad nuestro pueblo no es un pueblo racista nuestro gobierno no es un gobierno racista nosotros hemos querido nosotros hemos querido ordenar con humanidad un asunto que estaba en nuestro territorio y lo hicimos correcta y exitosamente de modo que esa aseveración que hizo el señor Vargas Llosa fue el resultado de falta de información o de una audacia política injusta con el pueblo dominicano de modo que eso es lo que yo puedo decir como no el tiempo se terminó pero apelo a tu capacidad de síntesis como excelente comunicador en la oposición está sobre todo en el PRM la euforia de que el presidente Medina va hacia abajo ellos van hacia arriba y que bueno esto el señor el licenciado Luis Sabinader dijo el pasado miércoles este nos juntamos y le pasaremos al 15 de de mayo pues el señor Sabinader ha querido crear un escenario ficticio de segunda vuelta cuando todas las encuestas dicen que Danilo Medina se va en primera vuelta entonces uno le llama la atención porque este señor que está empeñado en algunas ocasiones con casas encuestadoras de bolsillo de crear un escenario ficticio de segunda vuelta ya en el día en el día jueves pues ya se advierte el motivo de esta estrategia la estrategia de crear un escenario ficticio de segunda vuelta tiene mucho que ver con unas declaraciones aparecidas el jueves en la prensa dominicana en relación al tribunal superior electoral cuando dice que si hay alguna dificultad alguna duda aquí no habrá paz refiriéndose a la república dominicana entonces este señor está amenazando a un organismo que merece todo el respeto que es el tribunal superior electoral diciéndole si sus decisiones señores del tribunal dice el señor Abinader no son de mi conformidad y de mi satisfacción aquí no habrá paz entonces ahora entiendo por qué este afán de crear de manera ficticia un escenario de segunda vuelta porque cuando Danilo Medina gane en la única vuelta que va a haber y en el único boletín y en el único boletín entonces diga fraude fraude cuando entonces las autoridades electorales reconozcan el triunfo porque han parado en unas encuestadoras de bolsillo pues habrían creado ya un escenario ficticio por eso es importante Héctor que el pueblo dominicano entienda que los logros del gobierno son conquistas del pueblo dominicano y que esas conquistas él tiene que defenderla todos tenemos que defenderla con la más amplia movilización no basta con que usted simpatice con Danilo Medina se sienta satisfecho complacido y hasta agradecido de las políticas de Danilo Medina es hora de movilizarse porque la victoria tiene que ser la victoria tiene que ser por encima del 63 64% porque ya ven ustedes cuál es el plan el plan es que si ganamos como vamos a ganar en la única vuelta con 53 con 54 con 55 estos señores son capaces de declararle la guerra al pueblo dominicano porque ya lo dijo el señor Abinader el jueves de que no habrá paz si el Tribunal Superior Electoral dice algo que no es de su satisfacción una declaración sumamente peligrosa y que revela el talante ¿hay algún grado de temeridad en esa? totalmente temeridad y respeto a las instituciones y respeto a las instituciones porque cuando usted va a participar usted acepta las reglas de juego ¿verdad? y todas las encuestas y hay que salir a la calle todas las encuestas dicen que el señor Abinader está rondando entre el 27 28 y 29% esa es la realidad y cuando usted analiza las encuestas usted se da cuenta en algunas de que no hay crimen perfecto y cuando a la hora de preguntarle ¿quién usted cree que va a ser el próximo presidente de la República? el 69.8% dice que Danilo Medina va a ganar las próximas elecciones y cuando usted analiza todas las virtudes que debe tener un candidato para usted votarle en todas Danilo está rondando el 60 y el señor Abinader en todas está rondando entre el 25 y el 27 trabajador tiene ideas claras tiene experiencia va a gobernar para mí todas esas entonces usted dice ¿cómo es posible si la valoración de este señor en cuanto a virtudes y aptitudes es de un orden de un 25 a un 28% ¿cómo puede ser que le estén votando en el orden del 35 del 40 o de lo que fuere? imposible entonces yo quiero llamar y permíteme mis últimas palabras a una movilización para que casa por casa pueblo por pueblo como dijo el presidente en su discurso vayamos a contarle al pueblo dominicano de que tiene que movilizarse para defender lo que han sido las conquistas alcanzadas en el gobierno de Danilo Medina te agradezco Roberto la participación esta va a ser una de muchas en estos meses de muchas actividades espero que sea así y entonces pues en cualquier momento estaremos contactos gracias Héctor bueno gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces gracias 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 ¡Gracias!